Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda, bienvenidas al canal. Y el día de hoy tengo una súper invitada, que es la doctora Marta García. Ustedes la conocen por videos como Cuida tu piel del sol y todo sobre el acné en la mujer adulta. Y el día de hoy Marta me acompaña porque vamos a hablar sobre el Botox. Marta, me causa el estrés hablar del Botox porque siento que todo mundo quiere hablar del Botox, pero nadie quiere hablar del Botox, pero deberíamos estar hablando del Botox. Tú eres dermatóloga, entonces eres la persona correcta para hablarnos sobre este tema. Vamos a empezar desde el principio porque hay como mucha mala información y muchas dudas acerca de lo que es, para lo que sirve, quiénes lo pueden usar, a partir de qué edad, dosis, todo. Entonces, si me permites, te voy a sacar muchísima información. Vamos a empezar con qué es el Botox. Ok. El Botox, también conocido como toxina botulínica, es una toxina extraída de una bacteria que cuando entra en nuestro cuerpo por, digamos, cualquier medio, puede producir una enfermedad, o más bien produce esta bacteria, una enfermedad que se llama botulismo. Cuando está así, o sea, que viene... O sea, ¿te podrías contagiar de esto? No. Así de, ah, me dio botulismo. Sí, pero no del Botox. Ah, ok. Porque el Botox, ya la toxina que está extraída, ya no tiene el potencial de causar enfermedad. Ok. Y de hecho es una toxina que ha sido utilizada para fines médicos desde hace muchos, muchos, muchos años, desde más de 50 años, y para fines estéticos, o en el uso que a nosotros nos incumbe el día de hoy, tiene desde hace más o menos como de los noventas. Pero, ¿para qué o cómo alguien se topó el Botox? Porque está rarísimo. O sea, yo siempre cuando algo se inventa, como que digo, hmm, ¿de dónde? ¿Quién estaba haciendo eso, no? O sea, ¿por qué concluyeron que podían usar esta toxina para fines médicos? Deja tú para lo estético, para fines médicos. Empezó, empezó utilizándose mucho para cuestiones neurológicas, porque como lo que está ocurriendo, lo que hace la toxina es que hace que no haya una contracción muscular. El músculo se contrae debido a que llega un nervio y lo, le hace como un estímulo. Ok. Ese estímulo es a través de cierta recepción de neurotransmisores, que es como la forma en que se comunican los nervios, y hace una contracción. Ok. La enfermedad de botulismo se caracteriza porque no hay contracción muscular. Como que te relaja demasiado. Entonces empezaba, la gente se moría de esto, porque por ejemplo, órganos o músculos muy importantes como el órgano del diafragma, que es el que hace que pueda llevarse a cabo la respiración, no se llevaba a cabo y entonces la gente se moría, ¿no? Y entonces alguien dijo, planazo, esto lo podemos usar para cuando nos conviene. Exacto. Por ejemplo, se empezó a usar mucho en enfermedades de los ojos, que se llama estrabismo. Que es como cuando les brinca el ojo o que se jala hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? Entonces unos doctores muy famosos que se pareja, que se veían carruters, ella era oftalmóloga y utilizaba la toxina botulínica para hacer inyecciones alrededor de los ojos precisamente para esta enfermedad. Pero no adentro. No adentro del ojo. No adentro del ojo. Ahí te va tu botox. Pero entonces, ¿a poco con hacer alrededor ya evitaba ese jalonejo? Porque los músculos que están adentro, o sea, que hacen que se mueva el ojo, están abajito de nuestra cara. Entonces, a la hora de mover esos ojos, esos músculos y paralizarlos de alguna manera, se corregía la mirada. Entonces... Y dijo, ¿y de paso? Pues, fue más o menos así. Sí, su esposo, que es el dermatólogo, se dio cuenta que las pacientes, cuando empezaron a observar que las pacientes que venían después de un tratamiento por estrabismo, milagrosamente ya no tenían arrugas. O sea, se veían fresquísimas. Ya no tenían arrugas. Y entonces él dijo... Entonces, a partir de ahí se empezó a utilizar ya con fines de cosmética, o sea, para tratar de mejorar arrugas, horribles, que así las llamamos. Entonces, finalmente lo que está haciendo es que va a debilitar una contracción. No siempre va a llegar una parálisis, porque obviamente todo va a depender de la cantidad que uses. Y todo eso ya está estandarizado. O sea, una unidad de Botox está ya muy bien definida de cuánto es el poder que tiene para causar cierta debilidad muscular. Ahora, hay músculos que son mucho más fuertes que otros y que para debilitarlos, o personas, por ejemplo, que tienen un músculo súper grueso y muy, muy, muy activo, que toman un poquito más de unidades para poder paralizarlo. O para poder más bien debilitarlo, que es el objetivo, antes, hace muchos años. Y esto te quería preguntar, porque yo como que creo que mucha gente tiene ese concepto, yo incluida, así de que vas a quedar cara de cera. O sea, de repente, que museo de cera, ¿no? Y entonces, o sea, si te pueden tomar el Botox, sí un poco te pueden desgraciar la cara. Sí. ¿Verdad? Digamos, desgraciar entre comillas, porque finalmente, como es una toxina, el cuerpo lo terminan por eliminar. O sea, sí. Y finalmente se va a quitar el efecto. Entonces, a lo mejor te desgracian como un ratito. Pues sí, pero mientras ya te echaron de cabeza y entonces en el chat de mamás, todos están diciendo que quién eres. Que por qué. No, pero ¿cuál es la diferencia de los usos que tenía inicialmente ahorita, no? Porque ya como que han cambiado las dosis o lugares donde lo colocan o que ha cambiado. Ha cambiado mucho como el concepto de la belleza, porque antes, como cuando recientemente que se introdujo el utilizar Botox para verse bien, Pues era solamente como gente, pues, rica, ¿no? Que podía aplicar este tipo de botavientos. Era muy carísimo. Era muy caro ponérselo y entonces era una situación, una cuestión de estatus. Tú te veías con la frente paralizada y era porque, ah, te pusiste Botox porque puedes ponerte Botox. Entonces, un poco a propósito estabas presumiendo que a ti te alcanzaba. Claro, claro, claro. Entonces, quedabas a propósito mucho. Claro, claro. Y todavía yo creo que todavía hay pacientes de otras generaciones que vienen y me piden ese look. O sea, que quieren todavía verse bien. Hay gente que a propósito ya dice, yo no quiero que se me note triste, enojada, nada. Yo quiero que no haya ningún movimiento en mi cara. Que ahora, esto es muy importante. Cuando hablamos de Botox, como estamos trabajando con músculos, la cara está hecha de muchas músculos. Y la parte más sencilla, donde no se juntan tantos músculos al mismo tiempo, es el tercio superior de la cara. O sea, de aquí para arriba. Si hablamos de aquí para abajo, anatómicamente, eso quiere decir, hablando de músculos y cómo está todo ahí. Médicamente. De hecho, es mucho más compleja la estructura anatómica de aquí para abajo. Y hay muchos más músculos que están jugando un rol para hacer la expresión facial. Entonces, no usamos mucho Botox de aquí para abajo. Ah, qué bueno que me lo dices. Porque yo he oído un chorro de gente que empiezan a tener como líneas de edad aquí. Y entonces dicen, ah, me voy a ir a poner Botox. Y yo, no, creo que ahí no te vas a poner Botox. Entonces, si sí les pusieran Botox, o sea, ya sabemos que no, pero si sí, ¿qué pasaría? ¿Podrías no poder hablar o masticar? Por ejemplo, aquí no tenemos, o sea, no es como un solo músculo que está causando esto. Ajá. O sea, es que luego son como arrugas de fumador. A mí no me engañan. Les llamamos las arrugas de fumador. ¿Ah, sí? Aunque no siempre sean porque estás fumando, sino a veces la gente que gesticula mucho o, por ejemplo, que toman mucho por popote. Que ya no hagan eso porque no es ecológico. Además, ajá. Y que también, por ejemplo, pero se tiene que usar muy poquito porque si uno hace una debilidad excesiva de este músculo. O sea, si te pasas ahí. Claro, sí te puede dejar como que sin poder dar un grueso como cerrado, no puedes silbar, por ejemplo. Ok. Entonces, porque es mucha parálisis. Pero aquí sí, no. Definitivamente aquí no. O sea, si ustedes van con un doc o, más que vayan con un doctor porque también luego se ha puesto de novedad que en cada esquina. Sí, sí, sí. De que Botox, el otro día estaba, ¿dónde estaba? Como no sé si en un centro comercial. Sí, en un centro comercial. Y había como un stand así de esos como los stands en medio del centro comercial que no son ni siquiera un local. Y decía como un Botox. Como que, y era rarísimo para mí ese concepto y como que yo dije, híjole, no me suena bien. No, no, no. Mira, como lo dijo ahorita, como es tan compleja la estructura anatómica y lo que nos da que nos veamos bien es porque todos los músculos están funcionando de manera armoniosa o armónica. Si tú mueves o paralizas un músculo que no tiene armonía con el otro, porque siempre hay uno que complementa. Entonces, uno jala y otro es empuja. Jala para el otro lado. Siempre, son complementarios. O sea, darte cuenta que aquí este te jala para abajo y este te jala para arriba. Ah, más o menos. Este jala para arriba y estos jalan para abajo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, la expresión que se hace aquí es por este músculo que es como una colita de la ceja. Ok. Y su mayor poder está en el centro y entonces es el que hace que juntemos la ceja y no se nos forme el surco. Pero entonces, donde sí se pone el Botox es en esta zona. Sí, es donde más se utiliza. Ok. Frente, en la región aquí de la glabela o entre la ceja. Ajá. También se utiliza, por ejemplo, en las líneas que tenemos aquí de expresión de la nariz. Que le llamamos las líneas de conejo o las bonilines. Ok, ok. Y en las de aquí también. Y mucho en las patitas de gallo. Bueno, ¿sabes qué? A mí me mal viajan estas porque siento que luego he visto muchas mujeres que hacen cuenta que les estiran mucho aquí. ¿Qué digo? Y esto es confesándoles a ustedes y a ti que a mí estas me van molestando un poquito. Las voy notando, las voy notando. Pero luego siento que se ponen el Botox aquí y entonces se ríen y como que se les hace raro aquí porque aquí lo tienen estirado. No sé por qué hablo así, perdón. Pero como que aquí lo tienen estirado y aquí no y entonces se ve muy extraño. Como que, híjole. Si queremos o no queremos. Es que ahora, de hecho, yo creo que las generaciones más nuevas de dermatólogos, más jóvenes, aunque no, porque todo el mundo siempre estamos tratando de actualizarnos. Pero ahora la tendencia es más a usar menos cantidad de botox. O sea, que no paralice el 100%, que medio prevenga un poco porque finalmente también estás previniendo el envejecimiento. ¿Por qué? Cuando un músculo está contrayéndose, yo les explico a mis pacientes, imagínate que el músculo es como un tapete. Ok. Entonces tú lo contraes y se hacen como las montañitas en el tapete y siempre es como en líneas horizontales de donde se produjo la contracción. Entonces, si uno está contrayendo y contrayendo y contrayendo, de repente ya va a haber un punto en donde ya esas líneas están marcaditas. Se marcan en el tapete, ¿no? Es lo mismo que pasa con nuestra piel. Entonces es como ponerte un poquito para que no te muevas tanto, para que no se haga la duda. Es cierto que podamos corregir ciertos como vicios que tenemos a veces en nuestra expresión facial, que podemos estar haciendo como muy intensamente, innecesariamente. O sea, como la típica que tienes cara de estresada y preocupada, aunque no estás. ¿Por qué? Exacto. Como que ya es tu cara neutral. Exacto. Y que dices, si estás haciendo mucho, mucho esta expresión facial, finalmente vas a terminar con esas líneas y a lo mejor más temprano de lo que deberías, porque es normal tener ciertas arrugas a cierta edad, pero no tan temprano. Y entonces, ¿a partir de qué edad es recomendable ponerte el botox? Porque también creo, y lo he visto el caso, donde alguien no se cuidó, tiene arrugas, tiene como su envejecimiento normal, en su proceso normal, y de repente, pum, va y se calacea todo, no, no, al revés. O sea, de que de repente llegan y no tienen ni una arruga, tal vez se rellenaron, tal vez se hicieron algunos labios, y entonces es como muy evidente que algo pasó. Sí, como que es muy shock. Como que antes, ¿no? Entonces, como que pensaba yo, ok, pues entonces te vas cuidando desde antes para que no suceda así. Sí. Como para que sea gradual, 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 ¿no? ¿A partir de qué edad lo puedes empezar a hacer? Creo que, así como muy estrictamente hablando, no hay una edad mínima, aunque claro. Pero tipo 16, ¿no? Sí, yo tampoco. Creo que se tiene que individualizar cada caso. O sea, si por ejemplo eres una persona, yo nunca personalmente he puesto Botox a una persona menor a 20 años. Ok. Pero por ejemplo, si tienes 22 o 23, y eres una persona que tienes una expresión facial muy activa, que ya se están, a lo mejor de piel muy blanca, porque también las pieles blancas, también se arrugan un poquito más tempranamente, debido a la expresión solar y demás. Entonces, si ya estás empezando a ver expresión facial, o sea, sin moverte, o sea, nosotros tenemos dos... O sea, que ya tienes la arruguita, pero estás... Sí, la cara. Es casual. Es casual, exacto. O sea, viéndote. Tenemos las arrugas que son dinámicas y las arrugas que son estáticas. Las arrugas dinámicas... ¡Uh! Son así. Sí. Exacto. Se forman cuando uno está haciendo la expresión. Ah, ok, como el... O sea, ¿no está? Está. Ok. ¿No está? Está, ¿sabes? Ok. Pero están las arrugas que son estáticas, que ya aunque uno no ha de movimiento, de todas maneras ya está. Esas son las mala onda, ¿no? Pero entonces, ¿puedes poner dosis que no...? O sea, no esa fuerza todos necesitamos la misma cartera. No, no, no. O sea, no hay un muy estándar, así de que tú necesitas 40, whatever. Es muy artesanal y por eso creo que es muy importante, como lo decía hace ratito, acudir con un profesional. Porque tienes que conocer la anatomía facial. Tienes que conocer cómo se mueve cada músculo y cómo en cada persona actúan ciertos músculos más que otros. Por ejemplo, hay pacientes que vienen y que su expresión natural es a la hora de, no sé, de sonreír o algo, hacen como una elevación de una sola ceja, ¿no? Sí. Y eso siempre lo han hecho. Si yo agarro y a todos les pongo la misma cantidad de Botox, esa expresión en ese paciente se le puede quitar. Y a lo mejor ellos no están contentos porque ellos siempre... Le ha gustado que se les eleve esa ceja porque es parte de cómo son o quiénes son. O sea, si yo no conozco de estas variantes y no platico bien con mi paciente de qué es lo que quiere y cómo, o sea, en cuánto tiempo y cómo lo quiere ver, cuál es su plan. A veces puedo yo uno hacer, o sea, como te digo, si tienes, haces una lista y a todo el mundo, tracete de cocina, a todo el mundo igual. O sea, un doctor que no está, una persona que no está entrenada en la anatomía facial, que no conoce. No le va a hacer bien. No, le va a hacer ahí cualquier cosa porque así la hace a todo el mundo y finalmente, a lo mejor a muchas les va bien, pero va a haber un grupo de personas que no van a estar contentas. Quiero también hablar de los famosos seis meses, ¿no? Porque es como cada seis meses te tienes que poner Botox, entonces haces tus dos citas al año, ta, 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 ta. ¿Eso es cierto o no? Creo que ya no aplica tanto, es muy como... ¿Qué era lo de los seis meses? Partamos de ahí. Finalmente se dice, el Botox tiene una, como... ¿Un tiempo de vida? Sí, tiene un tiempo de vida. Lo aplicas y yo le digo a mi paciente que están los respondedores rápidos y los respondedores lentos. ¿A qué significa esto? Cuando tú aplicas el tratamiento, no es, o sea, no te lo pones y ya estás así. O sea, tú no sales así. O sea, no es como que llegas y en lo que pagas y haces... No, 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 para nada. Vas por tu coche y te vas estirando. No. O sea, sales exactamente igual que como entraste. Exacto, igualito. No hinchada. A lo mejor se nota por ahí donde introdujimos las agujitas, que son agujas muy pequeñitas realmente. ¿De qué puntito, puntito? O sea, el puntito, hay veces que hay pieles mucho más sensibles y que a la hora de funcionar la piel, de todas maneras puede ser un morete que dura unos días nada más. Sí, sí, sí. Pero sales normal. Ok. Y empieza el botox a hacer efecto. Y te empieza a hacer las cejas. Los respondedores rápidos pueden empezar a tener un efecto ya muy bueno a partir del tercer día. Ok. La cara es mucho más fuerte que este lado de mi cara. Ajá, no, no. A mí me gusta personalmente trabajar con dosis mucho menores de las que les corresponde, sobre todo si es la primera vez. Ok. Porque así no los voy a dejar con un mal sabor de boca de que se sientan que no se pueden mover ni nada. O sea, y si hace falta luego le vas a tener un poco mejor en vez de ¡pum! Exacto, es mucho más fácil agregar que quitar. Quitar ya pues ya hay que darle oportunidad al cuerpo de deshacerlo porque el cuerpo deshace la toxina. Y regresando a tu pregunta de los seis meses, se decía que la vida media del botox, o sea, empezaba a los tres o siete días dependiendo, pico máximo a los diez días y de ahí se estabiliza, genera como una meseta y posteriormente empieza a disminuir su efecto para ya estar casi eliminado en nuestro cuerpo a los seis meses. Ajá. Pero si tú esperas a que vuelva como a cero, entonces como que otra vez tienes que usar desde el principio para... Para volver a subir. Ajá. Entonces a mí me gusta tratar a mis pacientes un poquito con pocas unidades, o sea, poca cantidad. Pero venir más seguido. Exacto, pero tener visitas un poquito más frecuentes. Pero y también se nota menos. Exacto, porque como que no hay tanta variación entre que ya se me quitó el efecto, ahora otra vez desde cero y así. Ok, ok. También en la región en la que vivimos... A la región de fresca. Sí, fresca siempre. En la región que vivimos aquí en Praia del Carmen, como tenemos... es un clima tropical finalmente y estamos constantemente sudados, o sea, sudando... Y entonces te deshaces más rápido. No es tu metabolismo, también es más acelerado y por lo mismo, al ser una toxina, tu cuerpo también lo elimina más rápido. O sea, si haces mucho ejercicio, también se te va a eliminar más rápido. Definitivo. Si haces mucho ejercicio, si es una persona muy activa, si eres una persona que además estás acostumbrada a ser muy expresiva y de todas maneras, aunque yo te haya ayudado un poquito con el botox, de todas maneras está como moviéndose. Estás como luchando tu músculo. Estás haciendo, estás haciendo el gesto, también se va a deshacer mucho más rápido. Ok. Entonces, cada paciente hay que individualizar el tiempo que quiere para regresar. Hay pacientes que tengo que son relojitos que me dicen, agendan cada tres meses. Ok. Punto. Ya apenas terminó el tercer mes, yo te voy a ir bien. Voy para allá, voy para allá. Todavía vienen con un poquito de efecto, pero así uso menos cantidad, porque todavía le agarro como que no empiezo desde cero, sino empezamos como desde la mitad, o un poquito menos, y entonces ya no va a saltar poco tanto, pero sí es como más constante. Pero, ¿qué pasa si alguien ya te puso botox y se pasaron de lanza? Que no es lo mismo, porque yo que no soy médico, luego cuando veo celebridades, objetos, sí, y digo, wow, ¿qué les pasó? Yo a veces pienso que es botox, pero tal vez son fillers, y a veces no son fillers ni botox, sino que más bien se metieron un cuchillo, y entonces ya no sé. Pero, este, no me acuerdo cuál era mi pregunta. Creo que lo más grave. Ayúdame, auxilio. Lo que te quería decir es qué pasa cuando ya hubo como un ups, creo que no hubo un buen resultado. Ya me acordé el que era. Entonces, si fue botox, y se pasaron, y entonces quedaste tal vez con una ceja muy arriba, o las unidades fueron demasiadas, ¿hay algo que puedas hacer? ¿O solo te esperas y el paso del tiempo, y sudar un montón? No, sí se puede hacer tratamientos, o sea, si fue con un médico, definitivamente, ojalá que siempre haya sido con un médico, y sin más si es con una persona que sabe lo que está haciendo, sí tenemos algunas técnicas de ciertos equipos que pueden ayudar a estimular al cuerpo a eliminar la toxina un poquito más rápido. A que el músculo... Venga, vamos. Claro, y que lo elimine un poquito más rápido y puedas otra vez llegar como al punto que tú quieres, ¿no? Ok. Pero siempre, por eso también cuando uno empieza, es más padre como empezar desde el principio, poquitito, y ir conociendo, porque la piel es, o sea, esto es algo que hacemos entre el paciente y el médico, entonces tenemos que irnos conociendo para ver cómo actúan tus músculos, cómo también actúan los músculos que no estamos paralizando, porque obviamente tú paralizas acá, y luego a la hora de querer compensar, por ejemplo, hay pacientes que se les ponen toxina botulínica aquí, entonces ya no hacen este movimiento, pero empiezan a hacer este movimiento. Ah, como de la nariz se les arruga, ok. Y quieren compensar, porque la cara de todas maneras quiere hacer el gesto, pero... Porque somos mañosos, básicamente. Quieres hacer el gesto, estás vivo, claro. Ok, ok. Entonces, la forma más linda de poner siempre botox, a veces los pacientes dicen, yo solamente quiero tratarme esta arruga. Dices, pues sí, pero si yo paralizo, o sea, si yo debilito este músculo, a lo mejor vas a compensar con otros. Entonces, a la hora de conocer esta anatomía y de saber que una expresión facial linda es una expresión facial armónica, entonces ponemos un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, y todo se ve de la misma manera, o sea, no se ve esto así frozen y esto súper hiperactivo, ¿me explico eso? Entonces, y el ojo, el cerebro humano está capacitado para detectar esos pequeños cambios. Por eso hay, de repente, hay como que dices, no sé qué se hizo, pero no se ve bien. Yo creo que debería ser al revés, y como tú nos la estás vendiendo, suena fabuloso, así de que todo el mundo como que te diga, ¡ay, qué guapa! Exacto. ¡Qué descansada! Porque cuando alguien te dice que te ves cansada, básicamente te están diciendo que te ves madriador. Sí, te están, exacto. Pero como en buena onda, pero no, pero sí. Sí, sí, sí. Entonces, como que te digan, ¡oye, qué fresca! Exacto. Ok, me gusta. Yo soy de Monterrey y saludo a todos mis patriotas regios, pero ayer no nos gusta que nos estén preguntando, ¿qué te hiciste y por qué y no sé qué? No, no, no. Entonces, entre más natural y entre más suavecito hagas el tratamiento, obviamente va a ser mejor, porque no tienes a todos, como tú dices, en el grupo, ¿qué te hiciste? Claro, claro. Algo se hizo, no sé qué. No, suavecito, suavecito y discreto. Empezamos también jovencitos, porque obviamente si me estás hablando de un paciente de 60 o 70 años, pues como que ya llegaste un poquito tarde. Pero sí se puede llevar. Pero también, también tenemos tratamientos para pacientes que ya tienen otro tipo de arrugas, u otro tipo de expresión, porque también la, es que la expresión facial va cambiando no nada más por los músculos, sino porque también el hueso se va, o sea, va perdiendo su, pues la manera en que esos ángulos estén tan firmes, el huesito se va haciendo como, el viejito que empieza como a hablar más rápido, porque pues obviamente el hueso maxilar también se va desgastando, entonces los tejidos ya no están tan anclados. Entonces, hablar de Botox es más hablar como de arruguitas muy finas, principalmente lo más correcto y lo más seguro, tercio superior de la cara. Ok. Y ya lo demás. Y siempre alguien profesional. Alguien profesional. Y ya lo demás como complementarlo con tu dermatólogo, con tu cirujano plástico o con tu otorrino, porque hay muchos otorrinos que ellos son cirujanos de cara, entonces les saben mucho también de la anatomía facial. Ajá. Y también pueden poner su toxina botulínica. También ya hablar de otras cosas, a lo mejor ya, como dices, algo de fillers, quizá meter un poquito de láser, eso además, como hacer como un tratamiento integral de la cara para que desde que una persona está jovencita y que todavía no tiene ya datos de envejecimiento, prevenir, prevenir. Más vale prevenir, como dicen por ahí. Gracias, Marta, me encantó este. Obviamente no les voy a decir, pero voy a sacarme cita. No, así de que a nadie le gusta que sepa, ni todo el mundo, Kalina, ya te visité botox, pues todavía estoy moviendo la frente, entonces todo bien. Muchas gracias por toda la info. Ustedes, si tienen más dudas, se vale que las escriban ahí y entonces nos van dando ideas, tal vez de un botox parte 2 o de fillers. Falta hablar de lásers. ¿Se dicen lásers o láseres? Creo que son correctas las dos, ¿no? I don't know. Pero bueno, vamos a hacer muchos videos más, así que pónganos los temas que a ustedes les gustarían y pues ya, es todo. Gracias, Marta. Gracias a ustedes. Adiós.